El congresista Hernando Guerra, titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, comparó este jueves al fallecido exfutbolista Pelé con el exdictador Alberto Fujimori, detenido en 2007 tras ser extraditado desde Chile y condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Esto fue lo que tuiteó el legislador Fujimorista. Así como Pelé hizo todos los goles que ahora atribuyen a otros, Fujimori hizo todas las acciones para salvar a la República, la historia siempre dará su veredicto. El legendario jugador será velado en público de lunes al martes próximo en el Estadio Vila Belmiro de Santos, ciudad a 80 kilómetros de Sao Paulo, en cuyo equipo Pelé jugó durante casi toda su carrera. Por su parte, la congresista Vivian Olivos de la misma organización política, informó que la actual constitución elaborada en 1993 durante el gobierno de Fujimori cumple 29 años. Para Olivos, esta carta magna ayudó en diversos aspectos al país para lograr su desarrollo. Nos sacó del desastre económico, nos dio estabilidad monetaria, respeto por la propiedad privada y apertura comercial. La parlamentaria Patricia Juárez, en tanto, añadió que Fujimori promulgó la constitución que brindó estabilidad jurídica al país y permitió cimentar las sólidas bases del crecimiento económico peruano. El exdictador gozó de un breve periodo de libertad entre fines del 2017 y octubre del 2018, cuando recibió un polémico perdón que posteriormente la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anularon. Desde entonces, pasa sus días en el penal de Barbadillo, ubicado al interior de la Dirección de Operaciones Especiales, el mismo donde el vacado Pedro Castillo permanecerá hasta junio del 2024, mientras es procesado por rebelión y conspiración. ¿Y tú qué opinas sobre la comparación que realizó el congresista Hernando Guerra García sobre el fallecido futbolista Pelé con el expresidente Alberto Fujimori? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!